Susel Paredes, congresista del Partido Morado, mostró su respaldo al reciente pronunciamiento que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el pedido al Estado peruano para que se abstenga temporalmente de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional para liberar al expresidente Alberto Fujimori respecto a los casos Barrios Altos y La Cantuta, hasta que la Corte Interamericana decida sobre las medidas provisionales solicitadas por los representantes de ambos casos. La parlamentaria morada manifestó a través de su cuenta de Twitter lo siguiente, Fujimori no sale, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado, el Estado peruano debe cumplir su mandato por ser vinculante conforme a la Constitución y los instrumentos internacionales de los que el Perú es parte. Por medio de un comunicado difundido en redes sociales, la Corte Interamericana indicó que dicho fallo del Tribunal Constitucional para liberar al sentenciado expresidente no debe realizarse hasta que se resuelva la solicitud de medidas provisionales en los próximos días. La decisión del Pleno de la Comisión Interamericana, según suscribe, busca garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, la misma que lleva como remitente al secretario del órgano internacional, Pablo Saavedra Alessandri, y como destinatario al Procurador Público Especializado, supranacional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Asimismo, la Corte Interamericana informó que la decisión completa será notificada en los próximos días, por lo que Alberto Fuimori permanecerá en una de las cárceles del INPE, para luego ser condenado a 25 años de prisión tras haber cometido delitos de lesa humanidad. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias!